Muy buenas noches, amigas del canal. Atención porque Bake Off lanza un trailer administrado esta vez por Radio y Televisión Española Comunicación y Participación, una de las cuentas oficiales de R2VE. Vamos a ver un poquito, pero desde ya les aviso que los comentarios no se dejan esperar y por supuesto condenan a Rocío Carrasco que no debería estar ahí violando el propio estatuto de Radio y Televisión Española. Vamos a ver un poquito y por supuesto vamos a ver qué dicen los usuarios de la marea. Muy pronto, el programa más dulce del mundo en Televisión Española. Bake Off, famosos al horno. Bake Off. Bake Off, famosos al horno. Podemos ver a la mala más mala, a Rocío Carrasco, a Alba Carrillo. Sinceramente, un personaje de estos que uno no se lo esperaba. Terelu Campos, bueno, se fue María Teresa hace poco, ¿no? Por lo cual están tratando de explotar la fama residual que les queda lo más que se pueda. Pero por supuesto, los comentarios no hicieron esperar. Aquí lo tenemos. Habéis llevado al casting a una condenada por un delito de abandono de familia como Rocío Carrasco. No os da vergüenza. Se os va a hacer boicot por ella y por otros personajes nefastos como Terelu o Alba Carrillo. Fracaso anticipado. La verdad es que suscribo cada una de las palabras de este usuario. Después Mari nos dice apagón porque Rocío Carrasco está condenada, condenada. Dice que algunos de la María Fucsia están diciendo que bueno, Corte Gacano o otros personajes, por supuesto, también han sido condenados. Y han aparecido en Televisión Española, pero no es lo mismo. Porque primero, lo Corte Gacano fue hace muchísimo tiempo. Y segundo, Corte Gacano, que yo sepa, no participó de ningún reality. Esto de Beacoff es un reality hecho y derecho. Por lo cual tendremos que ver qué es lo que pasa, pero ya digo que todos los usuarios condenan este accionar de Rocío Carrasco. Dejadme de acá, de comentarios, qué pensáis, qué opináis de esto. En el día de ayer, Rocío Carrasco tuvo que pagar la suma de 13.200 euros de multa y 900 euros por el impago de pensiones a su hijo. Más de 14.000 euros. Así que a mí me parece que Rocío Carrasco no debería participar en esto. Déjame en la caja de los comentarios cuál es tu opinión y hasta la siguiente noticia.